El balance fue muy positivo en comparación con lo que fue enero del año pasado. Lo que va a estos 15 días de enero tenemos 244 visitantes de diferentes puntos del país. La gran mayoría es de provincia de Buenos Aires o de Buenos Aires, capital de la ciudad autónoma. Después tenemos de Mendoza, La Rioja, La Pampa, Catamarca, Rosario, La Rioja. Y bueno, familias y muchos jóvenes, muchas parejas jóvenes y interesados por el museo y la historia del San Luis. El Museo Dorochoa de Más Ramón tiene una línea más bien histórica de lo que es la provincia de San Luis. Y contamos con varias salas donde podrán ver una sala de culturas originarias, la sala de lo que es la gesta sanmartiniana, una sala de usos y costumbres, una sala dedicada a Dorochoa de Más Ramón y una sala religiosa. Lo que más le interesa al turista es la historia en sí de lo que es la provincia de San Luis. El 16 de noviembre del 2018 inauguramos la muestra Pinturas por Tres, intertextos visuales de Lidio Sotomayor, Graciela Barón y Fernando Fabre. Tenía un cierre el 20 de diciembre, lo cual hicimos la extensión hasta el 31 de enero. Lo pueden visitar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 13 y de 16 a 21 horas y los días sábado de 9 de la mañana a 13 horas.